Empieza tumbado boca arriba, con la espalda estirada hacia atrás, mentón cerca del pecho y hombros relajados hacia atrás y hacia abajo. Las rodillas dobladas con las plantas de los pies en el suelo, separadas a la anchura de las caderas. Coloca las manos en las costillas. Inhala por la nariz, expandiendo las costillas evitando inflar la barriga. Exhala por la boca, apretando barriga y costillas. Esta es la respiración que realizaremos durante cada ejercicio. Vamos a hacer 8 repeticiones de cada ejercicio. Coloca las manos a nivel de la pelvis. Exhala llevando el ombligo hacia las vértebras, hundiendo la barriga. Inhala volviendo, relajando. Relaja los brazos a los lados del cuerpo. Exhala llevando el ombligo hacia las vértebras, levantando el culo y poco a poco vértebra a vértebra la espalda. Inhala bajando la espalda desde la zona de los hombros y por último el culo. Intenta que las piernas no se caigan hacia los lados y mantén el mentón cerca del pecho y los hombros alejados de las orejas. Mantente arriba. Estira una pierna. Inhala bajando la pierna hacia la esterilla sin tocarla. Exhala volviendo a subir. Relaja la pierna, el cuerpo y repetimos el anterior ejercicio. Exhalando, llevando el ombligo hacia las vértebras, levantando el culo y poco a poco toda la espalda. Al inhalar vamos bajando la espalda desde la zona de los hombros y, por último, el culo. Quédate otra vez arriba. Estira la pierna. Inhala bajando la pierna hacia la esterilla sin tocarla. Exhala volviendo a subir. Recoge las piernas hacia el pecho, agárralas con las manos y puedes balancear el cuerpo de un lado hacia el otro. Relaja durante unos 20 segundos. Descansa la postura. Lleva los brazos hacia arriba. Exhala levantando cabeza y hombros y los brazos quedan paralelos al suelo. Inhala volviendo. Quédate arriba. Exhala levantando las piernas con las rodillas dobladas. Inhala volviendo a bajar. Relaja otra vez las piernas hacia el pecho, balanceando el cuerpo de un lado hacia el otro durante unos 20 segundos. Lleva una pierna hacia el pecho, agarrándola con las manos, la mano de ese lado a nivel del tobillo, la otra de la rodilla. Estira la otra pierna hacia la esterilla sin tocarla. Levanta cabeza y hombros. Inhala cambiando de pierna. Exhala volviendo a cambiar. Lleva las piernas hacia el pecho y balancea hacia los lados durante otros 20 segundos. Levanta las piernas con las rodillas dobladas. Brazos hacia arriba con las palmas de las manos mirándose. Exhala llevando un brazo hacia atrás, el otro hacia adelante. De manera que los dos van hacia el suelo. Inhala volviendo hacia arriba. Ve intercalando hacia adelante y hacia atrás. Coloca las palmas de las manos hacia adelante. Inhala llevando los brazos hacia atrás y una pierna estirada hacia la esterilla sin tocarla. Exhala volviendo. Repetimos con la otra pierna. Exhala volviendo. Al inhalar llevamos hacia atrás los brazos y estiramos una pierna hacia la esterilla sin tocarla. Exhala volviendo. Exhala volviendo. Subiendo los codos y bajándolos hacia la esterilla. Inhala volviendo. Relaja los brazos a los lados del cuerpo. Exhala estirando las piernas hacia el techo Inhala volviendo Levanta cabeza y hombros Lleva una pierna estirada hacia el cuerpo y la otra hacia la esterilla Inhala cambiando de pierna Exhala volviendo a cambiar Podemos ayudarnos con las manos Dobla las dos rodillas hacia el pecho Y agárralas con las manos balanceando hacia los lados Mantén durante otros 20 segundos Estira las piernas La espalda sigue estirada hacia atrás, mentón cerca del pecho y hombros relajados hacia atrás y hacia abajo Coloca las manos a nivel de las costillas Inhala por la nariz expandiendo las costillas evitando inflar la barriga Exhala por la boca apretando barriga y costillas Y listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!